Paella, arroz de bacalao y rape. Ingredientes para 5 personas. 500 gramos de arroz redondo. Sofrito base de arroces de pescado. Mira en nuestro canal que tienes un vídeo de cómo hacerlo. 200 gramos de rape. 200 gramos de bacalao. Fumet de pescado. Aceite de oliva virgen extra. Azafrán y sal. Síguenos en YouTube. Tenemos muchos más vídeos. En primer lugar, con un poco de aceite y sal, sofreiremos en nuestra paella los 200 gramos de bacalao y de rape. Lo vamos a sofreír sin dejar de dar vueltas hasta que veamos que ya nos suelta caldo. En ese momento vamos a echar nuestro sofrito base. Que no es más que tomate con ajo, cebolla y con pimiento choricero, todo triturado. Si quieres ver cómo se hace, en nuestro canal de YouTube tienes cómo prepararlo. Una vez nuestro sofrito ya empieza a agarrarse en la paella, le echamos el agua, el caldo de pescado y todo el líquido que tengamos. Ahora vamos a añadir el azafrán, que a mí me gusta primero alivirlo en un poco de agua. Llevamos a ebullición entre 30 y 45 minutos. Una vez pase ese tiempo, echamos el arroz. Una vez hemos echado el arroz, vamos a controlar muy bien, a repartirlo los primeros minutos por arriba y después lo tocaremos lo justo, ya que si no suelta, demasiado almidón. Mientras veamos que tiene bastante caldo, no hay que tener miedo con el fuego, que hierro a fuego vivo. Y ya solo queda, en los últimos minutos controla un poco el fuego, para que no se nos queme. Y ahora que está acabando de secar el arroz, vamos a aclarar unos puntos. Primero, la sal siempre la tendremos echada. Antes de incorporar el arroz. Dos. Fuego suave al sofreír. Fuego fuerte al hervir el caldo. El caldo hierve entre media hora y 45 minutos. Incorporamos el arroz. En ese momento cronometramos. 17 minutos tiene que secar. Si se pasa de 17 minutos, se quedará blando. Si se queda corto, se quedará duro. Si se queda corto, lo podemos tapar. Si se pasa, ni se os ocurra. Y los últimos 10 minutos, fuego suave. Los últimos 5 minutos solo en el borde. Y os quedará una paella espectacular. Y ahora, tendremos mucho cuidado en estos últimos minutos que nos agarre. Y en cuanto veamos que cambia de olor, sacamos la paella. Y así nos va a quedar un arroz exquisito. Suave, sencillo, sin muchos ingredientes y aún así totalmente espectacular. Pruébalo y me cuentas. Y así queda este espectacular plato. ¿Tienes más recetas? Tanto en nuestra página web enemigosdelgluten.com como en nuestro canal de YouTube. No olvides visitarnos y darle al me gusta si te gusta este vídeo. ¡Gracias!